Mi madre me metió a mojar por el verano de mis dos tres. Me cogieron entre cuatro, me metieron en un cosec. Me pasearon por pueblo y a un año a vos me iba a llover pidiendo de las amigas que tengo. Mañana, mañana lo van a aprender mañana. Ya todos los ojos negros lo van a aprender mañana. Ya todos los ojos negros lo van a aprender mañana. Ya todos los ojos negros lo van a aprender mañana. Ya todos los ojos negros lo van a aprender mañana. Ya todos los ojos negros lo van a aprender mañana. Ya todos los ojos negros lo van a aprender mañana. El recorso lo van a aprender mañana. Gracias. 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 Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las treinta mulas compré. Comentando la corría en la cantonio cañero, sacando su jakería, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos Paco y Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de lora. En la puerta el mercantito mandó una de pastora.